Hola, soy Noa. Veo que el día de hoy vienes por un corte de cabello rápido Perfecto, bienvenida a mi peluquería, voy a cortar tus puntitas muy poquito para mantener el largo de tu cabello y lo voy a hacer rápido porque sé que no tienes mucho tiempo Ok, entonces, primero voy a cepillar un poquito Si sientes dolor, si sientes alguna molestia, déjame saber. Yo voy a ser muy cuidadosa Un poquito atrás también, no podemos dejarlo Y adelante Déjame poner un poco de agua en tu cabello, de esa forma no se dañará Aquí, solo un poco Y atrás Y vamos a comenzar a cortar tus puntas Vamos a empezar por aquí Solo voy a cortar las puntas que están añadas De esa forma no perderás el largo Son poquitas, así que no te preocupes Perfecto Y al otro lado Tienes el cabello muy muy bonito Como han dicho, es precioso Ok, y aquí adelante Ok, déjame Ok, déjame Ok 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 ¡Gracias! Perfecto, se ve muy bien. Ahora tengo esta tijera para entre sacar cabello, y la voy a utilizar por aquí, para que las puntas no queden demasiado rectas. Perfecto. Ok, y atrás por supuesto un poquito. Perfecto. Déjame quitar los pelitos que puedas tener. Aquí en tus hombros también. Te aplicaré un poquito de tratamiento, para que las puntas estén en su mejor condición. No queremos que se vuelvan a dañar. Perfecto. Y por último voy a cepillar tu cabello para dejarte... Maravilloso. ¿Como te sientes? Todo bien? Perfecto. Fue un gusto tenerte en mi peluquería el día de hoy, por favor si necesitas un corte de cabello más detallado, vuelve. Yo estaré muy feliz de verte de nuevo, ok? Genial, entonces nos vemos, bye bye! Gracias por ver, no olvides suscribirte para más vídeos como este y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos, buenas noches!